Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy venimos con una propuesta ya pensando en la Navidad Así que fíjense, budín inglés Hay miles de budín inglés, gales, candy cakes Bueno, miles Vamos a hacer uno fácil, rápido, no tan caro Una cocina sin complicaciones Para poder ir haciendo ya, probando como nos sale Tal vez va a ser un regalo artesanal para los parientes, amigos, etc. Y después, cerdito, como puede faltar un cerdito En esta época ya de fin de año Un lomo de cerdo Hay gente que me dice, ay, el lomo de cerdo, el cerdo, yo no como Me cae pesado, etc. Un lomo de cerdo tiene menos tenor graso que muchos cortes Vacunos y de otras carnes Así que directamente vamos con un lomo de cerdo Glaseado ¿Con qué vamos a cocinar? Con sidra, jugo de piña ¿Qué le parece? Rico, rico, rico Vaya lo que tenga que hacer Venga lápiz y papel Y nosotros empezamos a cocinar ya, ahora mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a preparar un budín inglés Atendiendo muchísimos pedidos Y ya que se acercan también las fiestas Y nosotros podemos ir haciendo Congelando y sacando el día que vamos a utilizar O si vamos a tener muchos pedidos Podemos hacer con anterioridad Recordando que más tiempo pasa Y el budín inglés, si está bien hecho Cada vez tiene más sabor, más aroma Empezamos con un cremage Ponemos en un bol la manteca Ahí ponemos azúcar Y empezamos a integrar estos dos elementos Hasta formar una pasta o pomada Mezclamos muy bien Y ahora ahí ya le podemos poner Todos los aromas y sabores Que queremos dar A esta preparación ¿Cuál sería? Por ejemplo, canela Ralladura piel de limón O puede ser de naranja Una pizca de nuez moscada Esencia de vainilla Por supuesto De coparsa Unas gotitas de agua de azahar También de la misma marca Recuerden que si es agua de azahar Un poquito más Si es extracto Siempre menos Algunas gotitas Porque no hay nada más desagradable Que pasar La medida del agua de azahar Es muy invasivo Es muy invasivo este líquido Ahora sí Podemos poner también jengibre Y con esto Completamos todos los aromas Que hemos destinado Para este Riquísimo budín inglés Ahora sí Vamos a poner las yemas Las claras Las vamos a separar Para batir luego Yemas Integramos El budín inglés El budín inglés Como ustedes saben Se llama justamente budín A este tipo de tortas Que se hacen A partir de un cremage Una emulsión Batido de crema La crema La crema está formada Por manteca Y azúcar Es una masa Bien pesada Los flames Son masas livianas Con leche Con huevo Y el sabor Que le queremos dar Ahora sí Una vez que mezclamos bien Vamos a empezar A incorporar Por un lado Harina Cuatro ceros Por supuesto De primicia Harina leudante Ponemos harina leudante Y vamos a ayudarnos Con la parte líquida Que en el caso De este budín inglés Como de casi todos Son bebidas alcohólicas Podiendo poner Whisky Coñac Jerez Muchísimo En este caso Nosotros vamos a poner Rom Así que alternamos Harina Y rom Hasta completar La medida De la harina Toda la harina No es harina Común De cuatro ceros Es leudante Si no le ponemos Harina leudante Tendríamos que incorporar Siete gramos Aproximados De polvo De hornear Recordando Que copalsa Tiene buenísimo Polvo De hornear Seguimos mezclando Es una masa Bastante Pesadita Y así Vamos Integrando Seguimos Integrando Entonces Y ahora sí Empezamos A poner Las frutas Vamos a poner Pasas de uva Bien lavadas Estas pasas Estas pasas de uva Podrían estar Maceradas También con el ron Que utilizamos Indistintamente Eso lo podemos hacer Ahora sí Frutas Avillantadas Todos estos productos Tienen copalsa No se olvide Para sus fiestas Nueces Nueces Picadas Y seguimos Mezclando Una vez que tengo Bien integrados Todos estos elementos Vamos a Dejar un poquitito Y vamos A batir Ligeramente Las claras Que las vamos A incorporar A último momento Claras Las claras De las tres yemas Que ya hemos Incorporado A la preparación Batimos Entonces Una vez que tenemos Así las claras Batidas a nieve Vamos a integrar A la preparación En dos veces Con movimientos Envolventes Para este punto El horno Ya debe estar Prendido A 180 grados Integramos Fíjense Que es una masa Bien pesada Y estas claras Le van a dar Ligereza A ella Así que Integramos Suavemente La primera parte Y luego La segunda Nosotros Vamos a cargar En moldes Desechables Usted puede utilizar Un molde Wooden inglés En todo caso Si son de aluminio De acero Etcétera Usted debe Lubricarlos Muy bien Si los moldes Son de papel Estos que ya vienen Específicos Para estos casos No hace falta Ni lubricar Ni nada Si no Los carga Directamente Y los pone Sobre una chapa Y los lleva A 180 grados Dependiendo Del tamaño Base Del tiempo De cocción Si dividimos En moldes Más pequeños Aproximadamente 20 minutos De cocción Si dejamos Toda la masa En un solo Recipiente Entonces Dejamos 40 A 45 Minutos De cocción Estamos cargando Recuerden Que al cargar No debe ser Hasta el tope Porque siempre La característica De este tipo De budines Es Que crece Un poquito En el horno Formando A veces Como una pequeña Montañita En el centro Eso se debe Al tipo De masa Carente De líquido Como es La masa Del budín Inglés Y bueno El budín Inglés Está en el horno Nosotros empezamos Con este cerdo Glaseado Que tal vez Ya puede ser Una opción Para los días De fiesta Fin de año Etcétera Cualquier momento Una cena Al aire libre Una despedida Bueno Yo tengo acá Una cacerola especial Para bracear Porque vamos A bracear Esta cana Ahora sí Aceite lisa Caliento Tengo el lomo De cerdo Hay gente Que le tiene miedo Al lomo de cerdo Los cortes También influyen Los cortes Influyen mucho No es lo mismo Un lomo de cerdo Que una pata De cerdo O una Bondiola Por ejemplo Que es la parte Superior Acá del lomo Que ya tiene Más tenor graso Hay ciertas partes Que no tienen mucho Fíjense Y acá estamos Mostrando Lo magra Que es Esta carne Lomo de cerdo Por eso elegimos Dejamos un poquito De veteado Pero entre comer esto O comer una costilla Aunque sea Vacuna gordita Esto es más sano Ahora sí Nosotros vamos A sellar Esta carne Vamos a sellar Ya está Vridada ¿Qué quiere decir Vridada? Está atadita ¿Para qué? Para que la carne No se nos desplace Se contenga Y entonces Vamos a sellar Caliente El aceite Vamos a sellar Por ambos lados Todo Para que tenga Muy buen sabor Sabos Entonces sellamos Un lado Vamos a ver Cómo está Ya sellado Sellado Ahí Seguimos así Sellando Bien Por todas partes Fíjense que bien Sellada Que ya está La carne Y entonces Yo retiro Ahora Un ratito Pongo acá Y aquí Desglazo Con sidra Con sidra ¿Qué quiere decir Desglazo? Pongo acá Donde estuvo Esto sellándose Y entonces Voy a levantar Todo el sabor Porque acá Se quedó El sabor De esa carne Fíjense Sidra Voy a levantar Todo Después Vamos a colar Esta salsa Pero por el momento Así Ahí ¿Qué más Le voy a poner Acá Acá Le voy a poner Un poquitito De sal Para la salsa Y acá Sí Voy a Porque el cerdo Necesita Buena condimentación Así que Ponemos Ponemos Pimienta Con este Pimientero De pechugón Buena pimienta Ahí ¿Qué más Voy a poner Acá Hojas de laurel Fíjense Acá se va a hacer La salsa Clavo de olor Mostaza Por supuesto De primicia Aquí Vamos a hacer La salsa Todos los condimentos Que le van a dar Sabor A este cerdo Aroma Fácil de hacer Ahí Mostaza Yo no le pongo Ajo Me quieren poner Por ahí Le pueden poner Nosotros no Y qué más Le voy a poner Jugo de piña Jugo de piña Aquí vamos Ahí está Jugo de piña Sidra Sal Mostaza Vamos a poner Pimienta Hoja de laurel Clavo de olor Así Y aquí vamos Nuevamente Poniendo El cerdo Ahí Si a mí Me falta En algún momento Líquido Todo esto Que acá quedó Por supuesto Que va ahí Si a mí Me falta líquido Fíjense Acá tengo Un buen fondito De verduras De carne Para ir Acompañando Esto Esto Ahora Está acá En el fuego Pero ya Tengo yo El horno Prendido Horno Prendido 200 grados Aproximadamente Media hora Acá Vamos a dejar 85 88 grados Corazón O si no Directamente Pinchamos Sale Agüitas Limpias Está el cerdo Y con esta salsa Que va a ser Una delicia Imagínense Sidra Clavo de olor Laurel Jugo de piña Sal Pimienta Mostaza Ahora sí Poquitito Salsa inglesa Esta Todo lo que Necesita Este cerdo Para ser Riquísimo A medida Que cocinamos Si por ahí Nos falta líquido Le puedo poner Más jove de piña Le puedo poner Más sidra Le puedo poner Un poquito De caldo Nosotros Vamos a tapar Apago el fuego Y así Horno prendido Directamente Nos vamos A cocinar No saben Lo que es Esta salsita Yo puedo hacer Un día Antes Y después Le baño Con esa salsa Especial Para estos días Que comemos Fuera Que nos vamos Llevando A lo mejor A un plato Especial Para Con familia Para almorzar En familia Cenar En familia O con amigos Bueno Ahora sí Queda Solamente Llevar al horno Un plato Un plato Un plato Un plato Un plato ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...prácticamente ya para la fiesta, el budín inglés que como dijimos ya se puede hacer, se puede congelar, bajamos una hora antes con este calor, una hora antes y ya tenemos listo para cualquier ocasión. Y este cerdito con una salsa, fíjense, dejamos concentrar la salsa riquísima, con la sidra, con la piña, con la mostaza, un sabor buenísimo. Y tenemos una rica carne que ya puede estar también congelada y aparte congelamos la salsa y ese día cortamos, le damos un golpe de horno si queremos o servimos frío y ya tenemos una carne lista para ayudarnos, para aligerarnos el trabajo en cualquier momento. ...decoramos con unas flores, hoy en día ya no hay mucho tiempo del famoso tallado, etcétera, sobre todo que tallados grandes tampoco, a no ser Caribe, un poquito noreste de Brasil. ...ya en Europa como que no se desperdician los alimentos en flores, son corrientes diferentes, cada uno hace lo que le parece, pero estas están hechas así, con ese sacapunta grande... ...y aquí en el bazar de Clarita puede encontrar y uno pone ahí la verdura que quiere, hace así y después va armando las rosas, las flores y en un minuto tenemos unas buenísimas flores que no nos llevaron tiempo, porque el tiempo muerto del tallado, a no ser que sea una exposición, también es un tiempo que vale muchísimo en cocina. ...espero que les guste este cerdo, este cerdo porque verdaderamente es rico y siempre unas florecitas o alguna buena presentación, un día de fiesta. Bueno, les agradezco muchísimo, sigan haciendo pedidos, yo con gusto voy a ir de aquí hasta fin de año procurando cumplir todo, yo sé que hay algunos pedidos que me faltan, pero vamos haciendo con paciencia, todo va a llegar. Así que muchísimas gracias a ustedes por la presencia, por elegirnos, muchísimas gracias a Primicia, a Coparsa, muchísimas gracias a Pechugón, a La Pradera... ...y recuerden que sus compras, la mejor opción, ir a Salema, hacer todas las compras, sobre todo en esta época que siempre parece mentira, pero compramos más. Muchísimas gracias también entonces a Tecnocentro, muchas gracias a Beta con su hermosa ingeniería gastronómica que engalana cualquier lugar. Muchísimas gracias a Mirta Zamatini y su maravilloso staff que siempre está cuidando mi cabello, el color, etc. Y a ustedes por la presencia, así que nos vemos mañana, ¿verdad que sí? A las 2 y 30 en puntos con la cocina de Sarita. Hasta entonces, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!